Encuestas, la aprobación del presidente, si tú hablas de cómo la gente lo está midiendo y que las cosas estén pasando, y si te metes inclusive a redes sociales, sientes que la gente está viendo que están pasando cosas y que se va avanzando. Y los, voy a decir los 20, voy a poner los 20%, puedes jugar 25 si quieres, que yo creo que hasta en tu casa pasa a veces. Están histéricos, están molestos, andan viendo, andan viendo... Cualquier detalle. No, 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 dice uno, te comiste una coma, pones un esto y ya andan, entonces andan buscando, les digo yo muy claramente, le andan buscando chichis a las hormigas. Sin embargo, cuando vi la magnitud de lo que tenemos frente a nosotros y que teníamos que tomar una decisión si queríamos caminar por el camino de la continuidad o agarrar el camino de realmente iniciar una transformación, que muchos de nosotros hemos buscado esto ya en el país y que ha quedado truncada, dije ya no me puedo mantener con poquito, les digo que tengo una premisa de vida y mi premisa de vida tiene que ver con no me quejo de lo que no estoy dispuesta a hacer algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.